Esto responde a percepciones que se practicaban cuando uno compraba moneda extranjera para la tenencia y se te percibía un 20% de ese valor se te agregaba. Entonces, evidentemente en el ticket que emitía el banco, vos tenías el dólar oficial más un 20% más y si vos has guardado ese ticket y esa operación, podés ir a reclamarlo. Esto dentro de los periodos del 2012 al 2014. Y en cuanto a las retenciones que se practicaron a aquellos que compraron paquetes turísticos desde los periodos 2012 al 2014, que se les retuvieron el 35% y no son contribuyentes de impuesto a las ganancias, que se lo pueden utilizar como pago a cuenta del impuesto, son monotributistas o son contribuyentes que no tienen vínculo alguno con el fisco, pueden realizar el trámite solicitando la devolución. Por supuesto que para poder solicitar este reclamo deberán hacer una serie de trámites pertinentes que es inscribirse en la AFIP con un formulario, que es el formulario 760F, y realizar el trámite de los datos biométricos que corresponde de la firma, una foto y las huellas digitales de uno del dedo índice. Esto implica, digamos, entrar e incorporarse a la base de datos. A esto le van a suministrar una clave fiscal correspondiente y con esa clave fiscal usted va a habilitar un servicio que está en genéricos, que es devolución de percepciones. A través de ese va a generar un trámite online y se le van a devolver. En el caso de la primera devolución va a ser alrededor de 6.000 pesos en febrero y los meses posteriores el monto que correspondiera en proporción, digamos, al monto que va a reclamar. Es bueno aclarar lo que esto son aquellos que no son contribuyentes de impuestos a bienes personales o impuestos a las ganancias. Lo cual hay que consultar a un profesional en ciencias económicas que cuando yo voy a realizar este trámite ante la AFIP, evidentemente voy a quedar vinculado ante el sistema de la AFIP si potencialmente soy contribuyente de impuestos a los bienes personales o si soy contribuyente de impuestos a las ganancias. ¿Va a pasar a formar parte de la base de datos de la AFIP? Totalmente. Al cumplimentar el trámite de los datos biométricos y dejar el formulario 760-F va a dejar reflejado de alguna manera qué actividad realiza. Obtener el CUI correspondiente, obtener la clave fiscal y bueno, evidentemente de ser ciudadano va a pasar a ser un potencial contribuyente, por así llamarlo, ante la AFIP depende de la situación personal de cada uno.